Es el trupe chiquiboy que viene cantando Y en la lenta vamos a reventarlo Junto a DJ Cuervo y DJ Rasta presenta Baila mujer hermosa Que yo te traigo mi sandungueo Te traigo mi sandungueo Te traigo mi sandungueo Bueno los primos llegaron implacionados De esta manera es que te vengo yo a cantar Ahora, ahora el chiqui va a cantar Cuando un trupe va a representar Te traigo mi sandungueo Te traigo mi sandungueo Nada paso, esto recien empezó Mira el trupe en la tarima debidamente se trepó Nada paso, esto recien empezó Mira el trupe en la tarima debidamente se trepó Se trepó porque chiquiboy le dio la mano Ellos dicen mira que son como hermanos Vengo cantando y mira vengo representando Junto a DJ Cuervo que en la pista ya tirando Hoy DJ Rasta que le estas acompañando Un saludo a todos los disponetes del regueto Vengo chiquiboy cantando mira como ustedes Yeah Digri digri plop plop digri digri cle cle Digri digri plop plop digri digri cle cle Ese es el trupe que te canta pa ti mami No 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 pare de moverte que llevo a mi Y nuevamente vengo improvisando Este es mi reggae esta es mi lírica que yo la tiro Para toda la gente que de mi critica Nuevamente Así presiente es caliente Che cada bien potente Estilo de primera como todo un callejero No me lo uno improvisando en la tarima y en la calle Demostrando mi armamento para aquel que pide guerra Voy matando a los que tiran como moscos en verano Represento donde vaya y donde quiera que me pare Yo Y dice así ya llegamos cantando Ya retumbando Trupe chiquiboy ya van aplastando A la competencia que ya esta hablando En el mando me vengo colocando Y tirando con fuerza a esta gente que esta hablando Yeah Soplando con fuente y derivando aquel mamón A ese que comenta y que critica lo peor A ese que en tarima habla mucho y no hace nada Que vamos a clavar una banana a tu hermana Cajay como te quedo enojo Y que te de en subir porque si no te rompo el poto ñoco Pues aprendiste la lección Este es pa que no juegues con don dupe chiquiboy Yo boy boy aquí llego chiquiboy Cantando en la tarima y demostrando lo mejor Ja Junto con mi barilla aplastando aquel cabrón ya lo dijiste Primero esta en la liga de cantantes Somos los peores de los peores Que solo se han guillado de nosotros Ya le llegará su día es como una pesadilla Tu Dani Claveles le podrás salvar de esto Porque para ustedes que ya a ti ya lo detesto Testo, 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 testo invierto Ehhh Pegadito, pegadito, tras pegadito Pegadito, tras pegadito Dale, que dale, comienza a pelear Dale, que dale, comienza a pelear Otra vez, pegadito Pegadito, otra pegadito Pegadito, otra pegadito Dale, que dale, comienza a pelear DJ Rasta en la pista, mira cómo está Pegadito, pegadito, otra pegadito Pegadito, otra DJ Rasta en la pista, ya está Dale la lenta, mami, sin parar Pegadito, mami comienza a pelear Saca tu pareja y comienza a gozar ya Para que ya la chica lo comience a pelear ya Para que ya la chica lo comience a pelear Pegadito, dale pegadito Más pegadito, dale pegadito ya